¡Vamos, vamos! ¡Me has salvado! ¿Te sorprende? Es que... pareces más un asesino que un héroe. Un hombre llamado Agapio cree que puedes identificar al Martín Pescador. Si averiguo quién es, podré parar a la daga. Ah, así que has venido a salvar, Eubea. Aún así, gracias. Dime lo que sepas del Martín Pescador. Necesito saberlo. El Martín Pescador y su panda de malacas suelen venir a exigirme impuestos. Comen y se forran a mi costa. Si te digo quién es, soy... soy hombre muerto. Dímelo. No puedo. Lo que me hará... lo que le hará a mi mujer. ¡Dime su nombre! Nerites. Se llama Nerites. Asegúrate de detenerlo. El hermano de Agapio es él. Tengo que reunirme con los contactos de Agapio. No. ¿Qué pasa? Jairo, ¿hay suficientes presas por estos lares? La comida escasea últimamente. Desde que empezó la plaga, hay muchos cazadores desesperados y pocos granjeros. Voy a probar con la pesca. Parece buena idea. Aunque en estas aguas hay tiburones. Yo no estoy preparado, pero tú pareces tener buenas armas. ¿Y quieres que raje a todos los tiburones? ¡Exactamente! ¿Entonces lo harás? No será fácil, pero me ocuparé de ello. Gracias, mis tíos. No podría hacer esto sin ti. Volveré cuando haya acabado. Volveré cuando haya acabado. Volveré cuando haya acabado. Necesito ayuda. No, no, no. Portador del Águila, justo a tiempo. Se avecina una batalla y nos vendría bien un mercenario de tu talla para conquistar la frontera espartana. Mi espada es tuya. Recibirás tu parte del botín. Pero antes, ¡la victoria!